Bueno gente, aquí Warchin, Ratu Gm, Yus, con Odin, hijo de Din, padre de Odin, con Fernanducus, que lleva Ulr, hijo de Ulr y padre de Ulr, todos son Ulr, descendencia de Ulr, ni más ni menos, vamos a darle Ulr, presiento, esto va a ser un partidoste, bastante bueno, Partidoste, ya veremos, ya veremos, por parte de Fernando, no sé, por mi parte, espero que sea una gran aportación, una gran comunidad, sobre todo, Warchin, promocioname, vamos a jugar juntos, Warchin, soy un niño rota, Warchin, Warchin, promocioname, Quiero jugar contigo, vamos a jugar duel, Warchin, desde aquí te propongo una duel, te peto al orto, no sé a dónde me meto, se me dice, me cojo a Silvano y coge el que quiera, ya con eso me acojono, Retreat, Fernando, retreat, ya, 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 ahora, be careful, te tengo body blocks, body blocks, ido, cool, te tengo que ser muy too close, okay, what you have not seen time and error, Ay about youINGS O Ch Kisses, ¿Cómo es que me ha metido? Mira mira un temis, ¿Cómo obra tu nieve? La plan es que si se ha metido 60 days, Bien, bien, buen jugada, Good job, Good job. Yo trabajo uno kill, son un plan de giletra bueno pero 300 ya no sé pero mira mira por dónde ha salido artemis bolo y rechaga dónde está allá como le gusta pero no se curan que escriba este ya muy linda y luego dice y un lago negro y un lago blanco blanco al ataque como me gustaba que así no tengo money para comprar que no tienes titos pero yo creo que no tengo money para pagar pero el estudio de la última velocidad de ataque el que es un mal leemos de carácter que ha quedado para mí en tanto way he hecho un barrio que nos ha pagado a lo que está limpia a los hijos de ubi dijo que hubiese padre de anuf padre de anuf de anufa bueno anufa el latín anus No, 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 casi me matan Chiquillera la garra está huelto Cuidado que me ha hecho mal A lo mejor tiene un... No, no tiene muy bien Me está... Me está... Me está mirando... Sonido, te están diciendo Este tío Está huelto a lo mejor No te preocupes que no vivenla Tiene un susten aquí conmigo Que vamos, ya quisiera acompañar a la sancion Ya quisiera acompañaros como él Estás más usado que una etiqueta de herida del mundo Me cago en 10 Me ha salvado No tiene ni idea de jugar Así que me voy a poner la penetración La penetración física Esta partida huele a surrender Así, como pequeño detalle Sí, huele a algo surrender ¿Cómo se curan, Kio? Eso es exagerado ¿Sabes que la base de su curación será reducida cuando me haga yo la penetrasado? Sí, yo no lo voy a hacer Joder, tío Pues estás... No, dale, Luis Buenísima, buenísima A mí es que me ha dejado un stun, tío Que no podía hacer nada Voy a ponerme las trampitas de Artemis Sobran aquí un poco por el mapeado Y un laco blanco Y un laco blanco Vente por el red, Fernando, si quieres Antes de que me lo acabe llevando yo Voy a empezar a hacer el anti-healing ya Le he dado, le he dado a los tres, creo Awesome Uf, que casi hago el salto Torra como cura No te preocupes Es que si lleva un sal taco Otra vez el stun ¡Uf, buena! Me cago en la puta Chino de mierda Llevas con una escoba ¿Cómo me va a pegar una escoba tú? Desgraciado Tomad por culo el chino, hombre, del caballo A tomar por culo el chino del caballo Hombre Voy a ver ahí El chino de mierda Digo, ¿se me va a escapar? Me mata, me mata, me mata, me mata Ha tomado tu culo, Fernando Se me ha ido la cabeza por dos lados, tío Tío, que te van a meterte ahí, ¿verdad? ¡Pues es bueno, güey! Te voy a decir Anubis Tectis jumping boat ¡Hijo de Ubi! Be careful Es que viene en el chino El motocicleta, cuidado ¡Chachangua! ¡Chino! Chino, que no te vas tú Muy largo, ¿eh? Me cago en Dios Que el chino Que el chino se volvía ahí Escaldado, ¿eh? Te lo puedo ir asegurando Sí, chino flipa, chaval Ay, me cago en Dios Lo he volcado del caballo Y iba al galope A tomar por culo el chino, tú Me cago en Dios Encima Encima con la skin de la escoba Si es que Casi un vete Ya viene el de la escoba Ya ver ¿Tiene el V? ¿Tiene el V? Ya no lo tienes Ya no lo tienes Me lo voy a quedar yo Que es un sumo maná por un tubete ¡Buenísima Nubis! Tío Me lo ha quitado, tío Espérate que voy a por el chino Mandarino Con la piel de dos sardinos ¿Tú me ha pegado? Mira, mira Quiere agarrar el chino, ¿eh? Uy Dios y los huecos del caballo otra vez Es bastante débil Dios, dejamos tan peñón Cuidado, cuidado La torre que cae El chino no va a poner de fuego Me voy a hacer además una build bastante guarra Buah, cae un golden bow seguro Ay, ay, ay Y una serie de queen Va a ser un mixto Un mixto El chino El chino ¡Se me escapa el chino, tío! ¡No, no, no! ¡Oh, me cago el chino se me escapa o tío! No, si yo quería ir a por el chino No me estaba vacilando y con el raborazco, va, hombre Pero la chino no nos va Volatilizado como el espeque Uy Y a la pobre Antemis también Se la ha jugado a la Antemis O sea, ¿qué es lo de ahí? No es lo de todos Vaya, eso me ha cargado uno, tío Te has cogido el red, ¿no? Hombre, por supuesto Bien, bien Así me gusta Working hard Está por ahí Antemis Tío, por favor, que me deje a quitarme La polla Rampage Hombre Me cago en diez Bueno, tío, veis, va Ese tío tira ultis como, vamos Como si le ardieran en el mercadón o algo No le cuesta, ¿eh? No le cuesta Ni sudor, ni sacrificio, ni nada Que puedan gratis, me cago en diez Gratis son, pero hostia Controla tres, tunea un poquito Tiene un charquito, nada, nada Que estás ahí, toma Yo te escupo la ulti Así, ¿no? Así, ¿no? No, 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 la he liado Help, help Voy, voy ¡El chino! ¡El chino! ¡Dale, compañero! ¡Vaya mierda, ultis tiro, tío! Bueno, bueno Me voy de ahí Yo encima pillo por pondereto Sí, sí, yo pillo, yo pillo La verdad que he saltado mal, tío No tenía nada que saltar Le voy a provocar al chino Estoy equivocado Ven aquí, chinete Me va a aquel chinete, güey Me esquivo aquí Están acongajados, mira No saben qué hacer Es que me la jugo ¿Y por ahí? No hubiese sido el más cheto, eh Es el que menos baja lleva el cabrón No, no, y tú también A lo menos tú Hay que decir Me lleva menos que yo Pero está más tiempo en línea ¡Chagua! No, aquí el bufón ante este, tío Me suena la polla, tío Pues este, pues me lo quedo Uh, ¿qué te doy, tío? ¿En serio? ¡Uf! Me ha matado al minion No, me la he jugado Es que soy un cacho Tengo dos cojones como el caballo es pantero Mira, pero el Golden Bone No sé si hacérmelo O hacerme el Ichaibar Porque tiene más penetración Sí, sí Estoy en Terapantano Un mudo, el mío Puede stanear Espérate que he encontrado Un ítem más cheto todavía Me da poder físico Me protege en física Me gusta Voy para allá cagando, hostia Ahí va Madre mía Me ha guaratizado, loco Muere uno más y huele a surrender, eh Huele a... Hostia, mira ¿Ves? Mira, mira ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Ya, más que sí ¿Ya ves? ¿Te lo he dicho? Acabó que te he visto Me ha matado, tío ¿Quién avisa? ¿No has traído a Fernando? Hijo de puta, tío Que me matan Qué hijos de puta, eh ¡Vale, chicos! Hasta aquí la partidita de hoy 8-1 Me la he liado por avaricioso Es que ¿Ves? La avaricia rompe el saco Siempre lo digo Siempre lo digo Siempre lo diré Pero avaro Eso te pasa por avaro Por avaro ha pasado Bueno, chicos Espero que os haya gustado A tomar por culo el chino Hostia, esa me ha molado, eh Esa me está ahí bien Nada Espero que os haya gustado Saludete Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video